¿Dónde podré mirarme si no en tus ojos? En tus ojos de poñal y cementera ¿Dónde podré mirarme si no en tus ojos? En tus ojos de poñal y cementera Estrellas que se escapan de tu rostro Con la mirada tierra y placentera ¿Qué manera, de qué manera? ¿Qué manera, de qué manera? ¿Dónde podré mirarme si no en tus ojos? Tu boca gota de sangre en un lirio ¿Dónde podré mirarme si no en tus ojos? Tu boca gota de sangre en un lirio ¿Dónde podré mirarme si no en tus ojos? ¿Qué manera, de qué manera? ¿Qué manera, de qué manera? ¿Qué manera, de qué manera, de qué manera? ¿Dónde podré mirarme si no en tus ojos? Tu senso, tu senso, febrero y delirio ¿Dónde podré mirarme si no en tus ojos? Tu senso, febrero y delirio ¿Dónde podré mirarme si no en tus ojos? ¿Qué manera, de qué manera? 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 ¿Qué manera, de qué manera, de qué manera, de qué manera? La mía ¿Qué manera, de qué manera, de qué manera? ¿Qué manera, de qué manera, de qué manera, de qué manera sin ti como nadie jamás? ¡Ven pa'cá! ¡Va mal allá! ¡Gracias! 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 Y por aquí no me canta, como dice que, revirtiéndome de, ahí nomás, y de manera, me refundo y por allá, ahí donde ve, ahí donde ve, dentro de este, cantando bien, ahí nomás, y de manera, mira que, como de manera, repítelo, repítelo, qué manera, como de ahí nomás, y de manera, que, como de ahí nomás, y de manera, que, como 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 de De qué manera El aplauso de Jehová Muchas gracias Eso, eso, eso